Como yo les adelantaba, Isabel Ambrosio ya se encuentra aquí con nosotros, ella es la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y vamos a tratar de nuevo el tema de los presupuestos, pero desde un punto de vista diferente al que teníamos esta mañana con Rubén. Gracias Isabel por acompañarnos y bienvenida a Córdoba TV. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer hablar con usted y además de un tema tan interesante y tan importante para todos los cordobeses como es el de los presupuestos, que yo creo que poquito a poco se va conociendo más y lo vamos entendiendo un poquito mejor. La primera pregunta que le voy a hacer es por qué se ha pactado con el PP para que al final podamos tener los cordobeses estos presupuestos. Pues si tengo que resumirlo en una sola palabra, el motivo es por responsabilidad. Por responsabilidad con Córdoba ante una situación que ya desde el Grupo Socialista veníamos denunciando desde el mes de marzo del año pasado, en el que no llegamos a tiempo para unos presupuestos para la pandemia y que transcurrido el año 2020 y sabiendo el poco dinero que se ha podido gastar por la falta de tiempo, entendíamos que este año no podíamos cometer el mismo error. Con lo cual, desde octubre del año pasado, insistíamos desde el Grupo Socialista en la necesidad de que la ciudad contara con un presupuesto y que ese presupuesto estuviera disponible para la ciudad desde el 1 de enero. Eso no ha sido posible, la situación económica y también la situación social exigía de ese ejercicio de responsabilidad. Estamos hablando de una ciudad que las últimas cifras de desempleo son muy dolorosas, estamos hablando de más de 42.000 cordobeses y cordobesas que están en una situación además de incertidumbre de hacia dónde vamos. Con lo cual, ante la situación económica y social que vive la ciudad, ante la tardanza y la imposibilidad de poder esperar más, ante el compromiso también con la designación como sede de la base logística por parte del Ejército de Tierra, el Grupo Socialista tenía que ejercer esa oposición útil, esa oposición responsable, pasar de las palabras a lo hecho ante un presupuesto que, insisto, no es nuestro presupuesto, no sería el presupuesto que jamás presentaría el Grupo Socialista, es un presupuesto que llega tarde, que entendemos además que no es lo suficientemente serio, que no hace guiños hacia dónde vamos en materia de reactivación económica con proyectos que sean a medio y a corto plazo, pero por encima de todo eso está la responsabilidad con la ciudad. Y es un presupuesto que ya no aguantaba más tardanza, ya no aguantaba más prórroga, un presupuesto que es inaplazable y que desde el Grupo Socialista hemos hecho posible, a través de nuestra abstención, que la ciudad a día de hoy pueda contar ya con un presupuesto. Ya tenemos esos presupuestos, que son las cuentas de la ciudad, ¿qué implican? ¿Qué suponen? Son la herramienta con la que un ayuntamiento puede trabajar para mejorar, para adaptar sus políticas a la situación y a las necesidades que tiene la ciudad. Y en ese sentido, las propuestas que ha hecho el Grupo Socialista, lo que vienen es a mejorar ese presupuesto, a que sea un poco más útil de lo que venía siendo el documento borrador. Estamos hablando de que las aportaciones del Grupo Socialista, en este caso, abordan mucho más que el presupuesto, no enmendamos solo algunas cuestiones del presupuesto, vamos a medidas concretas que, si me lo permite, las voy a enumerar, que tienen que ver con el presupuesto, pero también con compromisos para que esos ahorros que ha conseguido el ayuntamiento durante los últimos años y que también se tienen que gastar en este ejercicio, en el 2021, tengan un reflejo de esas necesidades que subraya el Grupo Socialista. Pero también en este acuerdo, sabes que hay algo en lo que me he comprometido siempre, no podemos continuar una tarea si tenemos algo sin hacer, vamos a terminar lo que tenemos sobre la mesa y nos empeñamos en otra cosa. Bueno, pues vamos a cumplir también con los compromisos que han sido aprobados por parte del Pleno, mociones que tienen que ver con acuerdos concretos para el casco histórico, para el Gulea, para Villarrubia y vamos a terminar con esas tareas para ponernos otras. Pues también en el acuerdo de presupuesto va el cumplimiento y ponerle fecha a esos acuerdos de muchas mociones, que en su gran mayoría además llevan un acuerdo de todo el Pleno del Ayuntamiento, con lo cual no debería existir ninguna dificultad. Y un elemento fundamental, mejorar la gestión y mejorar la transparencia. Todos vuestros televidentes van a entender de qué sirve un acuerdo de presupuesto si luego el presupuesto no se ejecuta, si no se lleva a cabo. Pues mejoremos la gestión, mejoremos la transparencia para que ese presupuesto tenga un nivel de ejecución mucho más alto que el que tuvimos el año pasado. Entonces estamos hablando de un gran acuerdo que aporta medidas tanto para la reactivación económica como social, como te decía, que es donde me gustaría centrarme. En materia social, esos 42.000 cordobeses y cordobesas que están en desempleo necesitan respuestas por parte del Ayuntamiento. Por eso nuestro compromiso para que lleguemos como mínimo al incremento del 9% en las partidas de ayudas económicas, alquiler social, ayudas a aquellas familias que peor lo están pasando en los programas de infancia, todas se plantean un incremento en torno al 9%, que es lo que calculamos, pero lo que me parece más importante, el compromiso del Grupo Socialista para que se hagan todas las modificaciones presupuestarias que se tengan que hacer para que en políticas sociales nunca haya falta de recursos, es decir, podamos dar respuesta a aquellas familias que más los necesitan con el compromiso del Grupo Socialista para modificar, porque el problema que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba para no dar respuesta es falta de gestión, nunca ha sido falta de recursos. El Ayuntamiento de Córdoba en estos momentos tiene más dinero que nunca, lo que tiene que mejorar es su manera de gestionar y de acelerar para que esos recursos lleguen a quien más los necesita. Y si hablamos de reactivación económica, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, negocios que tienen limitado su horario, ahora lo hemos visto de nuevo durante esta semana, negocios que dependen en gran medida de la movilidad o de sectores como el del turismo, que están a ralentir, que están totalmente paralizados, el comercio donde tiene ahora mismo dificultades para poder hacer la caja que hacía en cualquier otro momento a lo largo de estos últimos años. Todo eso tiene que tener un apoyo por parte del Ayuntamiento de Córdoba para que la actividad económica se resienta lo menos posible. Inversiones importantes que se quedaron atrás, como el aparcamiento de Levante o el proyecto del aparcamiento de Plaza de Toro, la reactivación del sector cultural, de la industria cultural que tiene la ciudad de Córdoba, planes para que cuando abramos las puertas Córdoba haya hecho su tarea y ser ese lugar donde merece la pena hacer un congreso, hacer una feria comercial, hacer cualquier tipo de evento con una oferta amplia como la que tiene la ciudad de Córdoba. Planes de empleo, sobre todo para aquellos sectores de población que peor lo están pasando. Al grupo socialista le preocupa especialmente los jóvenes, una generación perfectamente bien formada y que necesitan un empujoncito por parte del Ayuntamiento de Córdoba para que se consigan ese primer contrato, esa primera experiencia laboral que pueda, de alguna manera, ayudar cuando tengan que ir. Nuestro compromiso con la igualdad, con las políticas de igualdad. Hemos recuperado el convenio con el Colegio de Psicólogos para que las mujeres y sus familias víctimas de violencia de género sean atendidas por los profesionales del Colegio de Psicólogos, pero también para seguir incentivando y dando los pasos oportunos para que el plan transversal de género de la ciudad de Córdoba sea ese gran instrumento que nos permita garantizar las políticas de igualdad. Reformas en los mercados de abasto, especialmente en el de Ronda del Marrubial, apoyo a la actividad del comercio ambulante, por decirte algunas de las propuestas y algunas de las cuestiones que desde ese acuerdo con el equipo de gobierno hemos incorporado en el presupuesto. Un acuerdo que también lo he dicho, nuestra abstención es una abstención crítica y desde luego nuestra abstención no es un cheque en blanco. El Grupo Socialista va a seguir siendo ese grupo de oposición responsable y útil, pero que va a estar especialmente vigilante y exigente con el cumplimiento de este acuerdo. Además, es un instrumento que nos permite, como lo hemos hecho a lo largo de esta semana, poder visitar el casco histórico, reunirnos con las distintas asociaciones y hacerle llegar que nuestro compromiso está porque se cumplan los acuerdos de esa moción que traslada las mejoras que nos están reivindicando los vecinos y los comerciantes en el casco histórico. También de podernos reunir tanto con el Centro Comercial Abierto de Viñuela como con el Mercado de Abasto de Ronda del Marrubial, el Mercado de la Mosca, como lo conocemos en este caso todos los vecinos de Córdoba y con el Consejo de Distrito y poderle trasladar cuáles son nuestras propuestas que van dirigidas precisamente a mejorar las condiciones. O mañana mismo viernes, que tendremos la oportunidad de hacerlo con Ciudad Jardín. Es decir, esa responsabilidad del grupo mayoritario de la oposición para poner nuestro granito de arena para que con este acuerdo quien gane fundamentalmente sea la ciudad, para que gane la ciudad de Córdoba. En un momento donde no nos podíamos permitir ese bloqueo sobre las cuentas, ese bloqueo para el futuro de Córdoba. Tenemos que contribuir. Y sobre todo por nuestro compromiso con la base logística. No tener un presupuesto en este año era retrasar todos y cada uno de los compromisos que esta ciudad ha asumido con el Ministerio de Defensa y que merecen tener una respuesta rápida y sobre todo que genere todas esas oportunidades que vienen con esta palanca de cambio. Así que, siendo conscientes de que somos el grupo mayoritario de la oposición, siendo conscientes que este no es nuestro presupuesto, entendíamos que había que hacer un ejercicio de responsabilidad, tener altura de mira y tirar también de este carro. Porque Córdoba no es solo la responsabilidad del equipo de gobierno, Córdoba es la responsabilidad también de todos aquellos grupos políticos que quieran arrimar el hombro y que quieran tirar de este carro en este momento. Ha respondido usted una pregunta que también tenía preparada, que era cuál va a ser ahora mismo el futuro inmediato del grupo socialista en Córdoba. Entiendo que trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar para seguir teniéndose contacto a través de las distintas visitas que hacemos a los barrios que nos permiten poder tener datos de última hora, tener el termómetro de lo que está ocurriendo en la ciudad, para que cuando lleguen momentos como este, cuando lleguen momentos de trasladar acuerdos, de poder ejercer de las palabras a los hechos esa oposición útil, podamos dar recetas que sean adecuadas a la situación que está pasando la ciudad. Entonces, en este momento, sobre todo concentrado en mantener ese contacto diario con la ciudad, a través de los barrios, a través de los distintos sectores económicos y las entidades sociales con los que cuenta la ciudad, y en paralelo estar vigilantes y hacer esa labor de exigencia del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo tiene un gran objetivo, que es el de la ejecución. Te lo comentaba antes. Para nosotros es fundamental que este presupuesto no se quede en el banco, que ese presupuesto llegue hasta el último rincón de la ciudad y que podamos, de alguna manera, esa utilidad trasladarla a mejorar las condiciones. No le podemos fallar a Córdoba, no le podemos fallar a los cordobeses, y este es, desde luego, nuestro ejercicio de responsabilidad en este momento. Y ya para terminar, Isabel, voy a aprovechar que está usted aquí para preguntarle también por el tema de la candidatura para la Junta de Andalucía. ¿Qué opina usted de pedir que se adelanten esas primarias? ¿Cuál es su papel o cuál es su opinión al respecto de todo esto? Bueno, tengo que decirte en primer lugar, y creo que lo vas a entender, que la posición y el planteamiento que hago lo hago a nivel estrictamente personal. No lo hago en mi condición de portavoz del Grupo Socialista, que me parece que eso es fundamental. Yo pertenezco a un partido político como el PSOE de Andalucía, que es un partido serio y con una clara vocación de gobierno. Un partido que, además, está perfectamente ligado a nuestra tierra, a Andalucía, y que ha tenido la responsabilidad y también el honor de dirigir sus gobiernos a lo largo de estos últimos años. De esa misma manera, con un partido socialista a nivel andaluz, que es un proyecto serio, también entiendo y defiendo que es un proyecto que cuenta con inteligencia, inteligencia política, para poder interpretar en todo momento en qué momento estamos. Y ese momento, el momento político por el que está atravesando Andalucía, forma parte de esa realidad, el que es una opción muy razonable, el que en poco tiempo nos tengamos que enfrentar a un proceso electoral. Y ese escenario político, el PSOE de Andalucía tiene que saber manejarlo con mucha inteligencia política y saber que no nos puede pillar con las tareas sin hacer o despistados, que no nos puede pillar ese proceso electoral sin haber hecho las tareas de ninguna de las maneras. Entonces, el PSOE en Andalucía tiene instrumentos, tiene reglamentos, tiene estatutos que establecen que ante esas oportunidades políticas, cómo hacerlo, desde un debate sereno, desde un debate que además debería de ser amplio y profundo. Porque con esa vocación de gobierno que debemos de tener todos y cada uno de los socialistas andaluces, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Dejar nuestras tareas hechas, abriendo un proceso de primaria, en el que de una manera democrática y desde la máxima libertad tengamos hechas esas tareas. Para que si hay una convocatoria de elecciones, que insisto, mi opinión es que creo que es muy posible, no es una verdad absoluta, pero creo que existen ahora mismo muchas opciones de que esa oportunidad de abrir el proceso electoral de primaria nos pille con las tareas hechas por si al presidente de la Junta de Andalucía, en un escenario político que se abre con muchas incógnitas después del 4 de mayo, se le ocurre convocarle elecciones, al Partido Socialista le pille con las tareas hechas. Me parece que eso es fundamental. Entra dentro de nuestro reglamento, entra dentro de la responsabilidad de los socialistas andaluces y creo que no nos pueden pillar con las tareas sin hacer o con el paso cambiando. Pues con eso nos vamos a quedar. Isabel Ambrosio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por hablar de una manera también tan sencilla, al igual que Rubén, de este tema que nos afecta absolutamente a todos. No me puedo comparar con Rubén. Son puntos de vista distintos, pero igualmente interesantes. Se trata de que ese reto de hacerlo fácil, que se nos pueda entender con claridad lo que se hace desde Capitulares y lo que se hace desde el Grupo Socialista le llegue a través de vuestros objetivos a muchas casas de los cordobeses y cordobesas. Pues yo creo que se ha conseguido ese objetivo, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros.